Rolín Peña, vicepresidente de Maratón, listo maratón para el partido que va a ser en el Olímpico, con nuevo horario, Rolín. Sí, ya estamos preparando los últimos detalles, así que el partido para el día sábado a las 4.30 en el Estadio Olímpico, Mario Cofra Caballero. Bueno, Rolín, ¿qué es lo que ha sido este arranque del torneo y también pues llevando de la mano el torneo internacional? Bueno, yo creo que hemos iniciado bien en el sentido de cómo ha estado jugando el equipo. Obviamente no hemos sumado los puntos que quisiéramos, pero yo creo que recién esto comienza, el equipo va a ir tomando su mejor forma y sin lugar a dudas va a ser protagonista en este torneo. Este trabajo, los trabajos específicos que se han hecho en el Olímpico, ¿eso es para ir adaptando al grupo, al jugador y las cosas específicas para el juego? Sí, efectivamente, para conocer cómo está la cancha, los trabajos que quiere el técnico en la parte táctica y obviamente algunos movimientos que él considera que son necesarios para hacerle frente a Juticalpa, que es un equipo muy difícil. La afición de Maratón sigue preguntando cómo está el caso de esa casa porque parece que no hay bienes, no hay respuesta concreta. Rolín, ¿qué sabe Maratón? La verdad que lamentar lo que sí es que los jugadores solicitaron al Tribunal de Arbitraje Hondureño que se pronunciaran únicamente si sobre ellos existía alguna suspensión por parte de algunas de las autoridades del país en la parte deportiva. Y este tribunal dice que ellos no son competentes, entonces yo pregunto, ¿quiénes son los competentes? ¿A dónde tienen que ir ellos? Me pareciera que tienen que ir a la Corte Celestial para solicitar vehemencia para poder trabajar. ¿Se van a seguir sin jugar entonces? Yo creo que van a jugar, yo creo que van a jugar conforme a derechos, les corresponde jugar por un derecho constitucional, por las leyes deportivas. Yo creo que se ha alargado un poco más el proceso, pero al final van a poder jugar. ¿Pero cómo reacciona con esa decisión del tribunal? Que pase el tiempo y después de tanto tiempo vienen prácticamente a escapar del asunto que tienen que decidir ellos. Es que hay tantas cosas, mire, primero no existía Tribunal de Arbitraje en el fútbol hondureño, recién lo nombraron hace como un mes y empezaron a trabajar este nuevo tribunal y para mí han debutado mal con este caso. Yo creo que por sobre todas las cosas está la integridad, la dignidad, el derecho al trabajo de los futbolistas y que está claramente en todo lo que se ha pronunciado por parte del TAF, del TAF. Está clarito, los jugadores no tienen ninguna disposición en el sentido que no puedan participar con ningún equipo de futbolismo. ¿Se seguirá entrenando con Maratón Rolín? Bueno, lo que pasa es que el muchacho se siente abandonado y ahí lo único que le ha abierto las puertas para sostenerlo, mantenerlo, ha sido Maratón. En ese sentido nosotros no le podemos decir que no, yo creo que Maratón ha sido muy benevolente en el sentido de poderle ayudar a él como ser humano, como futbolista. Y el equipo le ha estado pagando. Obviamente yo creo que ya los tiempos se acortaron y va a llegar un momento que está muy cerca para decirle a él, ¿sabe qué? Lo sentimos mucho pero no podemos tenerlo y estarle pagando un salario. ¿Qué pasó con los dos jugadores para que pueda jugar? Mire, es que primero Bebeto en este sentido el paso que ha hecho le corresponde a los jugadores. Aquí viene una serie de situaciones, inclusive puede venir una demanda de parte de los futbolistas hacia la Federación de Fútbol en vista que no les permiten jugar. Nadie se pronuncia, nadie sabe nada. Y cuando todos estamos claros que no hay ninguna suspensión sobre ello, sino también la Comisión Nacional de Disciplina se pronunció en ese sentido que todo estaba correcto e inclusive con un mal procedimiento por parte del Club Vida se fueron a apelación y en apelación hicieron mal un procedimiento que seguramente la Comisión de Apelaciones está próxima a dar un dictamen que seguramente conforme a derecho no les va a corresponder. En base a la decisión que han tomado, Rolling, de que en un tiempo puedan retirar ya, no para sostener el salario, ha sido por una reunión de junta directiva. Es que hay algo, Sergio, de sentido común. Nosotros lo hemos respaldado, lo seguiremos respaldado, pero hay un momento que ante las autoridades no brindan una decisión concreta en el sentido de pronunciarse. Nadie se quiere exponer, nadie quiere tomar la decisión, entonces ¿a dónde hay que ir? ¿A una corte celestial? Bueno, capaz el jugador le tocará ir ahí. Rolling, hablamos de esa casa y, ajá, son tres, está Juni y Dolmo. El mismo caso corresponde para los tres, es igual, igual el tema. ¿En el caso de ellos no? Entiendo que el virus se esté entrenando con el Victoria. En el caso de Juni se había trasladado hacia su lugar de origen porque tenía la insuertidumbre, no sabe qué hacer. Entonces, lamentar, lamentar esto, que nadie se pronuncie y esperemos que en las próximas horas, en los próximos días, haya una decisión concreta. Rolling, sobre el estadio Yankel, se decía que contra Jotica Puglia iba a estar disponible. ¿Qué fecha da más o menos usted? Bueno, se le ha dado dos semanas más al estadio para que esté 100% en condiciones la cancha, está muy bien, así que pensamos que para... Posiblemente el Clásico. Posiblemente el Clásico, vamos a reabrir el estadio con la cancha a un 100% en condiciones. ¿La campaña centroamericana donde la goberna la está? La vamos a jugar en este momento en el Estadio Olímpico, que es lo que se dijo desde inicio, en vista que en su momento el Estadio Morazán nos había dicho que no contaba con la iluminación, por lo tanto nos definimos por el Estadio Olímpico. ¿Se han definido los precios de taquilla para este fin de semana? Sí, 150 lempiras en el tendido de sol y 300 lempiras en el tendido de silla preferencia. ¿Cuándo viene el cuarto extranjero de Maratón, Roli? Esperemos que el día domingo esté llegando ya a San Pedro Zula, ya al final ya se firmaron los respectivos acuerdos con el club que lo está cediendo a préstamo, ya él también firmó su contrato, por lo tanto el día domingo estará en Honduras si Dios quiere. ¿Habrá un quinto extranjero para Maratón? En este momento no es descartable, tampoco es una prioridad, pero mientras existan registros y hasta el 21, jamás se puede descartar el hecho de que pueda venir otro jugador. ¿El plantel, en este momento cómo lo nota? ¿Ya cree que con eso está listo para hacer todo? No, yo creo que estamos bien, estamos bien, creo que hicimos un buen partido en la Copa Centroamericana en Alajuela, nos pesó en el segundo tiempo, el día, el fin de semana en Tegucigalpa hicimos un gran partido, creo que merecimos mejor suerte. Y ahora nos toca recibir ya en nuestra casa, o aquí en San Pedro, al Juticalpa, un equipo difícil, luchador, que seguramente va a ser difícil, pero estamos convencidos que en casa podemos sumar de tres. ¿Está Maratón con el plantel completo para este compromiso? Están, están en su totalidad, todos los jugadores a disposición, así que el técnico sabrá cómo los mueve en vista de que también viajamos el día lunes a Guatemala para jugar contra Comunicaciones el día miércoles. Hablando de los dos torneos y sobre todo lo de Cristian Zacasa, si es bajo o no lo habilitan, ¿habrá oportunidad para otro cupo ahí? ¿En qué sentido? En unas características como la de Cristian Zacasa. Bueno, no se descarta que en caso no esté él, podría ser un jugador con sus características, pero obviamente debería de ser un extranjero porque en el mercado nacional no hay jugadores locales.